Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La famosa Macía es el lugar en donde se han forjado varias de las grandes estrellas del FC Barcelona. De hecho, el actual primer equipo tiene a varios carteranos que vivieron sus primeros años como futbolistas en ese lugar, que es un pilar importante del actual éxito que tiene el Barcelona, considerado por muchos el mejor equipo del mundo, por lo menos el que mejor juega. Roberto López Alvera nos platica. Hoy por hoy el mejor equipo del mundo es el FC Barcelona. Los catalanes han forjado una época que tiene como bases el buen trato de la pelota, vocación ofensiva y una mentalidad ganadora. En los últimos años la Macía se ha convertido en la fábrica de grandes estrellas. Ídolos de la talla de Lionel Messi, Xavi, Iniesta y Puyol se han formado con una ideología triunfadora, una filosofía que ha traspasado fronteras. Formamos jugadores para darles la oportunidad, no para que ese jugador no sirva de rendimiento para el club. Para nosotros, lo que ustedes llaman fuerzas básicas, para nosotros nuestro principal objetivo es que ese jugador se convierta en jugador del primer equipo. En los últimos años México y el Barcelona han estado muy ligados por haber contado en sus filas con Rafael Márquez y los hermanos Dos Santos. En la Macía están conscientes de la gran calidad del futbolista mexicano. Estamos hablando de un futbol que es altamente técnico, encima tienen un punto de competitividad normalmente que es un plus. Tienen muchas veces más carácter que muchos jugadores europeos y esto también es un punto a analizar. Como usted bien dice, los equipos jóvenes, las sub-23, sub-17 de México siempre obtienen buenos resultados y siempre hay jugadores, ya no solo en el Barcelona, que destacan en primeros equipos europeos. Johan Cruyff es el padre ideológico de esta metodología que desde hace 25 años utiliza el Barcelona. Esa misma que ha sido tan criticada con la Chivas. Lo que yo diría como opinión personal es pedir paciencia. Los resultados no llegan nunca de hoy para mañana. No puedes cambiar un club o la forma de hacer de un club en una sola temporada, es imposible. Tienes que... yo creo personalmente que un periodo de cambio implica 5 años. Sé que puede sonar mucho, sé que para una aficionada de Chivas puede decir yo no voy a estar 5 años ganando, perdiendo, yo lo que quiero es resultado inmediato. Entonces quizá han contratado a la persona equivocada o quizá lo que supongo que el señor Cruyff querrá... Entrenadores de la Escuela Infantil del Barcelona están en México para impartir esta semana clínicas a niños de 6 a 12 años y a entrenadores amateurs amateurs. En Cadena 3 Deportes, Roberto López Olverde. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!